¿Qué tal amigos de Basebox Nicaragua? Bienvenidos a este nuevo video sobre la Liga de Béisbol Profesional y es que los Indios del Bóer se coronaron campeones de esta edición luego de imponerse en el sexto juego de la gran final 4-2 a los Gigantes de Rivas. La historia del partido se escribió de la siguiente manera. Luego de dos episodios en blanco, los Indios del Bóer pegaron primero en la parte alta de la tercera entrada aprovechando un sencillo empujador del oportuno Manuel Geraldo y flaquezas defensivas de los Gigantes quienes respondieron de inmediato en el cierre del mismo inning acercándose 2-1 con una carrera anotada por Rafael Estrada luego de un flag de sacrificio de Roger Arvín Bernadina. La pizarra se mantuvo así hasta en el cierre del sexto capítulo cuando los Gigantes empataron las acciones a dos carreras como producto de un doblete de Williams Vázquez y un triple de Jesús Valdés. En ese momento, con solo un out de la pizarra, Chesler Cotbert recibió base por bola intencional y daba la impresión de que los Gigantes entonces le harían más daño al abridor indio Luis Ramírez pero los apagados Brandon Leiton y Ofilio Castro fallaron una vez más con corredores en posición anotadora. El empate permaneció hasta en la parte alta de la novena entrada cuando Melvin Novoa estremeció a los Gigantes con un honrón de dos carreras que puso el marcador 4-2 y que silenció por completo a la multitud de ribenses que se hicieron presente en el estadio Yamil Ríos Ugarte. Los Gigantes luego desfilaron mansamente ante los envíos del cerrador Olvis Parra quien entró para asegurar la victoria del abridor Luis Ramírez quien se mantuvo en el montículo durante ocho episodios en otra gran demostración de dominio que le valió para llevarse el título de más valioso. De esta forma los Indios del Boer consiguieron su sexto título consolidándose como la franquicia más ganadora del béisbol profesional nicaragüense. Gracias por haber llegado hasta el final de este video recuerde que si no se ha suscrito puede hacerlo dándole clic al botón de suscribirse y también a la campanita de notificaciones para que la próxima vez que subamos un video usted sea de los primeros en darse cuenta de que ya está listo para ser reproducido. Hasta el próximo video.